Música Amigas y amigos del canal de Sargama Argentina Bienvenidos a esta segunda emisión de esta serie en la que vamos a tratar temas relacionados con el Tabla Específicamente Uno de los grandes temas que nos consultan es acerca de las clases virtuales de Tabla, clases online Enfrentamos muchos desafíos ya que nos damos cuenta, yo por lo menos me doy cuenta Que al menos en Argentina o en Latinoamérica hay una conexión muy pobre Que en realidad es buena para conferencias, para cursos hablados Pero en realidad cuando tenemos que ver lo que está relacionado con el ritmo Con la rítmica específicamente Esto es algo muy preciso Y que no podemos dejar de lado En realidad yo no puedo saber cómo te estás sentando Yo como profesor en realidad no puedo saber cómo te estás sentando Cómo estás poniendo las rodillas, las caderas Cómo estás tirando, si estás tirando los hombros para atrás o no Y lamentablemente como siempre lo digo No puedo salir a través de la pantalla, así sacar la mano y decirte Bueno, fíjate que esta, levantar la muñeca, bajar el codo, tirar el hombro para atrás Ponerte derecho, ojo te estás encorvando Son muchas cosas que hacen a la higiene postural en realidad Que no las podemos dejar de lado En realidad mis 33 años tocando a abril del 20 de 2020 Nunca tuve problemas con articulaciones, con tendinitis, con absolutamente nada Mucha gente me dice, pero te duele a veces las manos, tenés problemas A veces sí, cuando toco mucho, cuando paso un tiempo sin tocar Duele a veces un poquito, hay que estirar A medida que pasan los años también Bueno, ya en los últimos años empecé a usar un asiento anatómico De espuma viscoelástica a veces para conciertos o bien para clases Muy bueno esto, se pliega, se lleva, es buenísimo, la verdad que sí Pero en realidad nunca tuve ningún tipo de inconvenientes con esto ¿Por qué? Por la higiene postural Entonces bueno, es fundamental la posición de las caderas ¿A qué altura te sentás? ¿Cómo te sentás? ¿Te sentás en el piso? ¿Te sentás arriba de muchos almohadones? ¿Cómo es tu altura? ¿El índice de grasa corporal de última? ¿El largo de tus manos? ¿Cómo están los dedos? Hay gente a veces que tiene un dedo medio torcido O que tuvo un accidente Se quebró un dedo, se quebró la muñeca No todas las manos son iguales Por eso mucha gente que me dice No, yo vi tutoriales en YouTube No todos los tutoriales son para todo el mundo ¿Por qué? Porque todos somos diferentes Entonces todos tenemos alturas diferentes Todos tenemos formas diferentes de manos Yo lo que veo siempre son manos Manos Y mi primer maestro Ya fallecido Hace muchos años Él me decía Yo soy como un médico de la música Yo simplemente veo la mano Y sé si una persona sabe tocar Bueno, sé si tocaste o no Entonces a veces yo iba a la clase Me sentaba al tabla Y él me decía Vení mañana No, pero mañana Ya sabía Con ver la mano ya sabía Si había estudiado o no Muchos años después a mí me empezó a pasar lo mismo Empecé a ver manos Entonces no todas las manos son iguales Entonces este seguimiento En particular de cada estudiante De cada aspirante a tablista Es muy importante Y eso no se puede hacer online Online puede ser Pueden ser las clases de los alumnos Que ya han tomado clases presenciales Durante mucho tiempo Tienen la postura ya adquirida Tienen hábitos posturales correctos Conocen un poquito de biomecánica La biomecánica del tabla Y ya tienen la mano madura Entonces yo sé que tocan Ellos saben que tocan Sabemos ambos Que estamos hablando el mismo lenguaje Pero mientras no tengas una mano madura Mientras no tengas una mano desarrollada Una postura desarrollada Vas a desarrollar vicios Problemas también vas a tener Problemas quizá de tendinitis De problemas de articulaciones Mucho tipo de problemas Que en realidad son evitables Con un ojo muy atento Casos sobran en realidad Ejemplos sobran Entonces Yo siempre recomiendo Las clases presenciales Por lo menos en un principio Solamente hemos Tenido clases online Con alumnos muy brillantes Que realmente hacen caso A todas las indicaciones A todas las especificaciones Que damos en las clases Quizá otros instrumentos Son más fáciles Pero no así el tabla No así el tabla El tabla es muy específico Yo he visto gente que Aprendió a tocar Entre comillas Con tutoriales de youtube Y la verdad Que tocan muy mal No hay que descontextualizar El tabla No hay que tomarlo Como si fuese algo Como les digo Un tambor más Sin desmerecer A otros instrumentos Lo que pasa es que El tabla ya tiene Una tradición De varios siglos Por atrás Y no tenemos que Descontextualizarla Sino que tenemos que Respetar La cultura El contexto cultural En donde se viene Desarrollando el tabla Desde hace tantos siglos Y si así lo han hecho Generaciones de músicos Nosotros no podemos Faltar el respeto A esa cultura Tocando lo que se nos antoja O de última Bueno Vas a disfrutar mucho más Vas a saber Cómo mantener un tabla Vas a saber Cómo tocarlo Vas a saber Cómo acompañar Vas a saber Un montón de cosas Vas a estudiar Genealogía Historia Cultura Música obviamente Música vocal Y vas a terminar Quizás sabiendo Acerca de la cocina De la India ¿Por qué no? Porque está todo junto Entonces El estudio del tabla Es muy apasionante ¿Hace falta estudiar? Sí Hace falta estudiar Y si es presencial Mucho mejor Y por eso Bueno De la escuela Lo que estamos tratando Es de Sortear Esa brecha Idiomática Y cultural Y acercar Lo mejor De esta cultura De la música Indostánica A ustedes Sin ningún tipo De restricción Así que bueno Desde la escuela Hacemos lo mejor Para 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 sortear Todas estas brechas Los espero En la próxima emisión Donde vamos a seguir Tratando más temas Acerca del tabla Y acercar Acerca del tabla En la próxima emisión Y acercar